Rosas Estamos por Rosas Estamos por Rosas Estamos en Rosas que será el público de... Andamos en la ventana de la avenida Mira, un barquito un barquichuelo Joder, eh Un barquichuelo y no le echas una foto Un barquichuelo No le sabrán el puerto Un barquichuelo Ya está agobiada No, deja el libertad No la jala, eh Si, estancado No Ah, lo ha cerrado ahora, el 14 de 15 Santa Margarida a la derecha Abrese a la rota y después Coja la primera salida hacia la carretera Fin de... Esto era un trocico de Rosas, ¿no? Sí Va a decirle fin Fin de... Fin del trocico este de Rosas Y ahora voy a... A Santa Margarida No